Los que van a pintar o a crear las obras plásticas, también en el lugar que tengan planificado. Los que van a bailar, los que van a cantar, todo esto va a suceder a continuación. Y los compañeros de la televisión son los que se van a encargar de organizar la parte artística de acuerdo a sus intereses. Es decir, que ustedes van a ubicar a las personas según ustedes entiendan que va a ser más cómodo para ustedes trabajar. Es el dictamen de los especialistas de patrimonio y la presentación de cada una de las unidades artísticas que tienen la insignia de la torre grabada. El árbol, que bueno, que está dañando también la base de la torre, que es uno de nuestros objetivos. Entonces ahora, Noel Cabrera, que es el investigador principal de nuestro proyecto. El 19 de julio del 2008 se reúnen en la Torre de Hierro, un importante grupo de artistas, los cuales conjugaron su trabajo con un grupo de especialistas de la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos de Santiago. Se entrega a la Asamblea de Popular Municipal a todas las personalidades. No es más que la representación de la torre de hierro. Es un alto relieve, es un alto relieve. Alto relieve, porque está el medio, el bajo y el alto. Hay veces que se combina, pero bueno, es más bien un alto relieve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es la única forma de salvar la vida. Nadie podrá detener el noble intento, pues ella nos reclama, este es el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!